Che, ¿saben cuál es la diferencia entre un negro y una bicicleta? ¿No? Bueno, la diferencia es que la bicicleta no se queja por las cadenas. La estoy en otro video, bueno, voy a hacer una crítica a la Navidad. Bueno, el peor día de todo el año, Navidad. Esa fecha horrible, moribunda. Sirve para el capitalismo, para que todos compran, ¿eh? El diablo creo eso, el diablo. Que es de esperar de una festividad en donde te aparece en la chimenea un gorro de hijo de puta que de seguro te da una bomba como regalo. Y como decía mi buen amigo Alex Feminista, ese no es un día más que machista también, porque ahí hacen que todas las mujeres laven y hagan todo mientras los hombres cenan ahí. De verdad, espero que al creador de la Navidad y al gordo mamón de Santa Claus que echen todo el cuerpo de gasolina y que los prendan fuego así para matarlos y matar esta festividad horrible. Que falta un mes para que venga. ¿Quién quiere esa mierda de festividad? Nadie, amigo, nadie. ¡Yo sí! Bueno chicos, conclusión. La Navidad es algo capitalista, con un gordo hijo de puta y que deja atrás a la Biblia. Así que bueno, cuídense. Si ven a Papá Noé, díganle que lo estoy buscando. Se metió en la chimenea equivocada. ¡Gracias!